¡Holi! ¡Holi! Soy Mariani y bienvenidos a LatinLip En este video les tengo una súper sorpresa Estamos en la feria del libro más grande del mundo En el libro de Frankfurt y adivinen con quién me encontré Pero en este video, a pesar de estar en la feria No me estoy centrando exclusivamente en la feria Porque ya hay un video sobre eso Que lo voy a subir muy pronto O tal vez ya lo subí Si lo subí, entonces les va a aparecer por aquí Pueden hacer clic Y si no lo subí, pues Estén atentos que pronto lo subiré Qué lindo encontrarme con Renato Cisneros Para los que no lo conocen, aquí les dejo un resumen Súper, súper rápido, literalmente alterado Para que esté rápido De este escritor y sus hazañas Renato Cisneros nació en 1976 en Lima Es periodista, poeta, novelista Y en este momento reside en Madrid Tiene tres libros de poesías, cuentos Con el título divertido Busco novia Que fueron relatos que pasó primero por la plataforma digital del comercio Y ahora también tiene cuatro novelas De las cuales la distancia que nos separa Fue finalista del premio Mario Vargas Llosa 2015 Y es un gran éxito de ventas en su país Dentro de poco saldrá en España Este año sale otra novela La mentira original Sigue trabajando como periodista Aquí me encontré Sí, otra vez Un año más tarde ¿Y cómo sientes que has crecido en este año? No tanto como tú Que ahora tienes miles de seguidores en YouTube Estoy sorprendido Ojalá tuviese la mitad de lectores que tú tienes Solo déjenme decirles Estoy segura que los tienes Vilela Sergio Sergio Vilela de Plano Pero contento de volver después de un año a Frankfurt Ahora debemos para la feria Que es una vitrina tan interesante Comercial y literariamente Primera vez que vienes a la feria ¿Qué te pareció? Sí, me sorprendí Es un monstruo De unas dimensiones increíbles Y encima me han contado Que hace unos años Era todavía de mayor envergadura Guau Lo cual Me ha puesto un poco nerviosa Un lugar muy grande Además toda la gente está muy agitada Siempre con cosas que hacer Editores buscando agentes Los agentes editores Y los autores por aquí Aprovechando cualquier ratito Para conversar Como ahora Sí, fue súper interesante la conversación Sí, estuvimos con tres autores más Uno de México Una autora de Chile Y un autor de Colombia Andrea Jeftanovic De Chile A mi lado derecho Está Juan Esteban Constein Nació en Popayán Después Renato Cisneros A mi izquierda Está Alejandra Estudio Que nació en México DF Sí, estuvimos hablando un poco De por qué la literatura Latinoamericana No tiene hoy para Europa Por lo menos El interés o el atractivo Que tenía hace 20 años Cambió un poco la estética De la escritura Entonces de pronto Si el público O los editores Buscan un modelo De novela como el boom O realismo mágico No van a encontrar eso Y de pronto Cuando hay un cambio de estética Toma tiempo Que se conozca Ese nuevo modelo Creo también Cambió la forma de editar En nuestros países Y lo último Creo que falta más contacto Con los agentes Y un modo más profesional De contactarnos unos con otros Yo creo que es una falta De curiosidad De los alemanes En realidad Queda mal decirlo aquí Porque ellos son los huéspedes Pero creo que están Ocorriendo cosas En América Latina Que se están escribiendo Además Que son tan O más atractivas Que los temas del boom Incluso Pero hay mucho más dispersión Hay más autores Hay más oferta Y cada vez que la literatura Creo que también Va quedándose con un nicho De lectores más reducido Eso hace que sea más difícil De llegar Pero los temas están ahí Y hay libros muy buenos Y lectores excelentes Sí, opino lo mismo Por eso estoy terriblemente Enamorada De la literatura latinoamericana Aunque estudie literatura europea Es como mi pasión Ahora veremos Un poquito De lo que fue Este conversatorio Súper interesante El movimiento del crack Era la reacción De los escritores De tu generación Contra estos Llamémoslo Vacas sagradas Gigantes, etc El movimiento del crack Se hace Con un esfuerzo De hacer novelas Más sofisticadas No contra los grandes Anteriores Sino contra El hastío De repetidores Post-boom Que en un momento dado Estaban ya repitiendo Lo que ocurría Y que se había hecho Algo muy ligero Para los lectores En cuanto al proceso De la paz Colombia efectivamente Tiene muchos autores Que han tratado El tema De esta guerra Interminable Juan Esteban Ahora ¿Cómo se traduce En literatura? García Márquez Escribió un texto Dos reflexiones Sobre la novela De la violencia Diciendo que en Colombia El material vital De la violencia Era tan grande Que no había habido Un gran narrador Que pudiera exorcizar eso Curiosamente El gran novelista De la violencia Es García Márquez Los colombianos Nos hemos acostumbrado A hacer de la violencia Un dispositivo De la normalidad Y eso es terrible Y es atroz Y digamos que Para quienes vivimos En las ciudades Pues la violencia Es una abstracción Es un fenómeno teórico Porque para muchos colombianos La resolución o no De la guerra Era una discusión De tertulia En una esquina Entonces es muy fácil Votar o no votar Desde la comodidad De la abstracción La otra violencia Es la del narcotráfico Y esa también Ha producido literatura La sombra De la violencia Sigue siendo determinante En lo que los colombianos Decimos Hacemos Creamos Y cuanto menos Se dice de forma Explícita Más sutil y profunda Es la posibilidad De exorcizar Esa tragedia Muy interesante Este movimiento Del crack en México Y bueno Qué delicado El tema de la violencia En Colombia Pero tengo ya ganas De leer ese texto Sobre esa realidad Escrita por una vaca sagrada Por Gabriel García Márquez Y ahora viene Un tema lindo En el conversatorio Bueno Fue mi tema favorito Porque hablan de mi país Que lo amo Así que escuchemos De qué se habló Tenemos La gran uro de Lima El desierto Los Andes Y la selva Eres un autor de la ciudad ¿Cómo os llega El tema De los Andes O de la selva? Lo que hace del Perú Un país maravilloso Es lo mismo Que hace el Perú Un país muy complejo Son tantos países en uno Son tantas culturas en una Que a mí a veces Me cuesta referirme a mi país Y no solamente a mi país Sino a mi ciudad Con alguna frase Más o menos categoría Hay tantas limas Dentro de Lima De hecho hace 10 años Empezó una polémica En el Perú Respecto De los autores Citadinos Y los autores De la sierra Una polémica Que a lo largo De los años Se ha ido incrementando Pero Que no hay conclusión A la cual llegar Los tópicos de Lima Los tópicos de la costa Son distintos De los tópicos de la sierra Y distintos De los tópicos de la selva Es muy difícil Es muy difícil encontrar Un autor peruano Quizá Vargas Llosa Lo ha logrado Con algunos de sus libros Que puedan retratar Tantas formas de ser Y de sentir Cada capa geográfica Creo que Penetra directamente En la sensibilidad De la gente En Lima La gente es gris En la sierra La gente es hermética Como la geografía Y en la selva La gente es absolutamente alegre Tropical Y desprendida Y parece que pertenecieran A otro país En mi literatura Yo trato de hablar De las cosas que conozco Y que sé Pero me costaría hoy Identificar la literatura peruana Porque habría que preguntarse De qué Perú se está hablando Y desde dónde se habla Hay autores peruanos Que viven en el extranjero Hace mucho tiempo Pero también hacen literatura peruana No solo por ser peruanos Sino porque hablan Del Perú que conocen Y bueno Eso fue un poco De la conversación Ya les mostramos No sé si quieras decir Algo más Bueno Agradecerte a ti Por la entrevista Y nada Bueno Esperar a ver Si alguna editorial alemana Quiere traducir mi novela Tú sabes alemán ¿No es cierto? Bueno ¿Cómo sería la distancia Que nos separa en alemán? Die Infernung Die Unstret Así como Súper acento Se nota que eso estaba Recontro practicado Recontro practicado Detrás de cámaras Muy bien Buscando en Google La traducción Desastre Pero yo siempre soy un desastre Todo el mundo lo sabe No es ningún secreto Exacto Eso es lo más importante De todo Y bueno Ya saben La distancia que nos separa Tengo un video Que todavía no lo termino de editar Pero pronto lo voy a subir Yo antes lo voy a subir Donde vamos a hablar más sobre este libro Lo va a ser más como un bonus Porque en verdad Hay muchas cosas que tengo que decir sobre esto Léanlo hasta que sube ese video Y ya se los había recomendado el año pasado Han tenido un año para leerlo No tienen excusa Así que Nos vemos Que tengan una linda semana Que todo les vaya bien Les desea Manuel Y bueno Ya sabes Cómo decir adiós en alemán No ¿Cómo fue? Se dice Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Sí Pero también puedes decir Tschüss Que es como más bonito Y más corto Como vega A mí me encanta esa palabra ¿Qué saben? Tschüss 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 con todos Y muchas gracias Tschüss Chau